Eduard Rosel viene a Morelia para el evento Mantén una vela encendida que se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre a las 9 de la noche en el Palacio del Arte de Morelia, donde estará conviviendo con sus fans y deleitándolos con su música. Mantén una vela encendida es un evento a beneficio de los niños que sufren de cáncer y se pretende donar el total de las entradas a estos pequeños y a sus familias, pues de antemano sabemos que es una enfermedad cara y que en muchos de los casos no se cuenta con los recursos suficientes para la cobertura de los gastos que se derivan de dicha enfermedad. Hola amigos de Morelia, mi nombre es Eduardo Rosel, soy DJ productor y mi más grande pasión en la vida es hacer música y muy pronto estaré con ustedes compartiendo toda esta música y qué mejor por una gran causa. Nos vemos pronto. Chao. Chau.